Bueno, ella es Becaria Precaria, yo soy Sara de Shiro y esto... ¡Es lo que hay! Dentro, intro. ¡Es lo que hay! Bueno... Voy a decir que lo hemos grabado dos veces. Quizá no nos habéis reconocido con este nuevo look, ahora somos tiktokers. Y las famosas, ¿eh? Vaya. De las que vienen las marcas y dicen... Bueno, se está arrastrando por aquí todas las marcas ya. Ya están llamando a la puerta. A ver, no. En realidad nos encantaría por eso. A mí me encanta. No lo has visto, lo bien que se me da. A mí me gustaría hacer bailecitos y... Venga, un millón de me gustas y ser guapísima, pero es que... Es que no podemos. No pasa. Paula, ¿de qué va el tema de hoy y a quién tenemos aquí? Bien, como no somos tiktokers, hemos traído aquí a una persona, a un tiktoker de la élite. Hoy está con nosotras... ¡Marsal! ¡Woo! Gracias. Muchas gracias. ¡Pinchadmelo! ¡Pinchadme! ¡Pinchadle la cámara! Hombre, por favor, ¿eh? Yo soy de la élite de TikTok. Vamos, como Mariano Rajoy de TikTok. Yo estoy metido ahí dentro, pero vamos, que he venido aquí para dar mi opinión sincera de la generación Z y de los tiktokers. Como mi Paula y... ¿Quién era Paula? Yo. ¿Y tú? Yo soy Paula. Yo soy Sara. Sara. Bueno, esta persona... O sea, que se vaya ya. ¡Marsal, de verdad! Es que no retengo, no retengo. ¡Oye, oye! Te ha encantado, ¿no? Uy, no será muy bien llevar los cajos. Puedes quitar de los hijos, porque como solo nos dan por saco a nosotras... Vale, antes de entrar en la temática del tiktok y de las redes sociales, porque ¿has comentado el tema? Sí, bueno, vamos a hablar de tiktok. Vale, yo quiero trataros la pregunta de... ¿Creéis que sois adictos al móvil? Un porrón y medio. O sea, lo afirmamos directamente. Bastante, bastante. Yo dependo de... Básicamente. ¿A ti cuántas horas te sale el iPhone? Ahora mismo que lo tengo en los huevos para que no vibre. A ver cuánto me sale. O para que vibre. ¡Qué guarra, eh! A ver si me sale. ¿Dónde lo pone? A tiempo de uso. Nueve horas. ¡Nueve horas! ¡Uy! 50 minutos. Soy de letra. ¿Cómo se busca eso? En tiempo de uso. Tiempo. Yo es que tengo que añadir que me aburro mucho en casa y tengo mucha cosa que hacer. Y para olvidarme lo que tengo que hacer, mi hermóvil. Bueno, es que en ese círculo vicioso estamos, yo creo que atrapades todas. Hombre. ¿No? Sí. ¿Cómo cuántas horas te has salido? ¿Qué te has asustado? Es que no sé buscarlo. Es que, mira, soy una moderna y me puse el móvil en inglés. Que lo entiendo. No, pero no lo de. Entonces, ¿cómo se dice tiempo de uso en inglés? Time of using. Time of using. Ah, mira, cuatro horas. Bueno, pero que si lo piensas son cuatro horas de tu... O sea, son cuatro clases de escuela, de la universidad. Imagínate todo el tiempo que gastamos en el móvil si estudiáramos. Uy, yo tengo un máster ya. Bueno, uno, dos, tres, cuatro máster y doctorado. Lo tengo todo. Vaya. Hay que decirlo. Totalmente. Es que, y luego, si te fijas, es que al final pasas más tiempo con tu móvil que con tus amigos o familia. Sí, ¿no? Parece que las redes estén hechas como para conectarnos, pero luego realmente... Bueno, aquí hablando las personas que están... Esto se está poniendo muy triste. Tenemos que cambiar un poco el rumbo de esta conversación. Porque, a ver, cuéntanos, Marshall, ¿tú cómo te hiciste famoso? Bueno, yo famoso, yo en la cuarentena. Empecé en los chiquitos, crees. A partir de allí, yo empecé ya a hacer así más humor, que la gente me pedía más humor con tu voz. Y yo a partir de ahí. Pero no fue una costa así, sino que yo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vale. Coño, con el poco a poco. Con el poco a poco tiene casi dos millones. Sí, ¿ahora mismo cuántos seguidores tienes? Ahora mismo, un millón seiscientos mil y pico. Es que tú imagínate que de repente se te va la cabeza y dices, voy a hacer una secta. Es que ya tienes a 1,6 millones de personas. Bueno, es que tú imagínate toda esta gente en una sala. Una sala muy grande. En esta. Bueno, es que no... No, yo es que no lo tengo aquí. Visualízalo. No lo visualizo. Es muy fuerte. Mi amiga me dice, tú no sabes la gente que te sigo. Yo sé los números, pero aparte de que estoy de letra, yo no lo visualizo. Es que podrías hacer un poblado. Un país. ¿A que me independice? ¿Has hecho algún referéndum? Vamos. Venga. Vamos, que lo voy a hacer. Pero yo no lo... Aquí dentro no cabe. Pero es mucha gente. Eso sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Más que la rebaja del corte inglés. Ojo, cuidado que... Ahí va gente, ¿eh? Un saludo a esta gente. Venga. A ver si... A ver si lo escuchan todos. Muy bien. Y dime... Vamos a ver. Bueno, hablamos del móvil, pero TikTok. ¿Cuánto tiempo pasáis en TikTok? Sí. Porque yo era una negada de TikTok. O sea, yo conozco... Vamos a recordar cómo empezó TikTok, ¿no? Bueno, TikTok... Bueno, es que antes estábamos de chacha y TikTok empezó con Musical.ly, que eran los niños de 12 años que cuando salían de la escuela se ponían a bailar. Y pagaban por los efectos de mariposa que salían detrás. Entonces, luego se pasó a TikTok y al principio era solo música, ¿no? Sí, es verdad. Yo la recuerdo de una aplicación muy de grabándote. Muy Lola Lolita. Sí, grabándote, cantando una canción. También te diré, eso es muy de mi época cuando íbamos a la esto que mirabas en YouTube algún vídeo de música y leías los subtítulos, ¿no? Para aprenderte de la canción. Un poquito eso es de los Jonas Brothers. Yo ni me esforzaba para esto. Yo ya abría el bocajín. Y ya está. Sí, la realidad es que tampoco hacía falta saberte la canción. Y luego ya pasó a llamarse TikTok, ¿no? Allí seguían con la música y luego ya incluyeron contenido de todo tipo. Y llegó lo que nunca pensábamos que llegaría, que fue el destrono de Instagram, ¿no? Porque estáis más tiempo en Instagram o en TikTok. Yo en TikTok, creo. Y es que en Instagram ya no sé qué ver. ¿Qué ves? Las stories de la gente. Hasta TikTok se ha puesto la opción esta de que puedes ver lo que hace la gente en directo. Muy fuerte esto. Esto es verdad. Lo que pasa es que yo en Instagram veo perritos y gatos allí. Porque en TikTok no me salen. Eso es verdad. Y lo tengo que ver en Instagram. Porque yo los perritos que se comen uno al otro, yo esto lo tengo que ver. Claro. Y entonces es salvación de la proporción a Instagram. Este pequeñazo es lo que yo estoy en Instagram. Pero en TikTok entre que veo lo que tengo que hacer, lo que hago y todo, estoy mucho tiempo. Porque pasas mucho tiempo también ya no haciendo TikToks para creando contenido, sino también consumiendo contenido. Claro, porque tú tienes que ir actualizándote de los trens que hay. Porque si no te actualizas no puedes crear trens. Claro. Claro, es que... Tienes mucho... ¿Cómo se diría esto? Necesidad de estar constantemente visualizando para estar al día. Sientes que te puedes quedar como muy atrasado si no visualizas contenido. Yo he tenido temporada que he dicho que le den por culo a TikToks y como tengo un porrón de borradores digo que voy crogando. ¡Ay! Tienes ahí una nevera. Claro, está todo pensado. Un frigiréferé. ¿Cómo se llama frigiréferé? Un frigiré... ¿Refrígeré? Un frigiréferé. Bueno, un refrigeré. Un frigiréferé. Yo lo tengo ahí en los borradores y cuando a mí me está de los huevos desconecto y lo cuelgo. Claro, bien hecho. Hombre. Nosotras deberíamos hacer eso un poco con el podcast para tener... Sí, porque lo llevamos al día. Imagínate que un día queréis irse a tomar por culo a Hawái. No, no, es que lo hemos intentado, pero no... A Hawái no nos llega, pero imagínate... Bueno, albacete, da igual. Tenéis un podcast, lo grabáis y ala. Claro. Y lo colgáis mientras tenéis albacete. Luego tenemos una charla todas con los traductores. Exacto. Os toca reunión. Os toca reunión. Y te voy a decir, tú al ser el creador de contenido, claro, pasas muchísimo tiempo solo. Sí. ¿Cómo se lleva eso? Hombre, yo lo llevo bien. Porque yo desde... ¿Por qué no tengo amigos? Es que ¿sabe qué pasa? Que yo siempre soy una persona muy independiente. Yo nunca más le falta a la gente. A mí me la revela bastante la gente. Es más, me pone nervioso la gente. La gente son los seguidores. Que estén ahí, siguiendo. Claro. A mí la gente me cae bien. El resto y los que te pagan el sponsor. El resto ya no es nada. Pero a mí estar con mucha gente o estar así con mucha gente para arriba, para abajo, a mí me pone nervioso. Entonces yo estar en mi casa tranquilo, viendo mis vídeos, creándolo y todo, me gusta mucho. Claro, si no me gustara, no lo haría. Que hay mucha gente que lo hace por el... Ah, uy, aquí hay... Eso te iba a decir que... A ver, a ver. Vaya. Tú haces el contenido que quieres a día de hoy, porque claro, ya llevas dos años. ¿Haces el contenido que quieres o preferirías estar haciendo otro contenido? Yo hago el contenido que a mí me sale de lo mismísimo. Pues eso está muy bien, ¿no? Vale. Que puedas... Vaya. Claro, yo hago humor, pero a veces yo digo, venga, voy a hacer este baile que me ha quedado sexy. Y lo cuelgo. El otro día, creo que yo uno, que me dijeron que tengo las piernas de futbolista. Fíjate tú. A mí eso no me lo dirían, ¿eh? A nosotros nos dicen esto. Mira qué glúteo que tiene... Sí, sí, tiene glúteo, tiene glúteo. Mira, yo siempre digo... Lo confirmamos para la gente que nos está escuchando desde Spotify. Hablando de gemelos, yo siempre digo que aunque yo vaya a la montaña, los míos se... Porque blanquita está, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un poquito color oficina. Está blanquita. Es que aquí no darzo. No, no. En esta cueva. Estamos aquí metidas todo el rato produciendo, es que no salimos. Y así, por lo que has comentado antes, ¿conoces a gente que está haciendo contenido porque es lo que le funciona, pero no lo que quiere? Sí. Hay pifes entre tiktokers famosos. Bueno, a mí me gusta esto. Hombre, a mí me encanta. Hombre, cuando tú estás metido en el ajo, tú ve costa. Tú ve costa, pero te tiene que callar como un puto. No, no os puede decir nada. Pero hay mucha gente que tú ves que hace su contenido y que ha visto que desde su contenido le iba más, le iba más. Y ha tenido que modernizarse y ves que él no es lo suyo, que él o ella no está para eso. Lo que pasa es que lo hace él y también desde su sitio dicen, ¡Che tú a eso! Porque si no, no ganamos nada. Claro. Y yo por suerte de momento no me ha tocado hacer esto, que si me toca yo digo, a tomar por culo y me voy, básicamente. Como debe ser. No, no, sí, sí. Hombre. ¿Desconectas por eso cuando, por ejemplo, estás de vacaciones de TikTok? Porque al final es como un trabajo realmente, le tienes que dedicar unas horas. Claro, es que la gente dice, no es un trabajo, pero yo es que me lo tomo como un trabajo. Justo está habiendo mucha movida con el tema de que las redes sociales no son un trabajo. Porque, ¿tú qué crees? Yo creo que sí. Ahora, hay mucha gente que le pica, pero mi madre con 60 años, ahora que se conserva, como que se conserva la mujer, con mi madre con 60 años me dice, yo es que hoy en día ya tengo interiorizado que los trabajos de mañana serán por la pantallita. Y es que es así. Es verdad. Y hay que mentalizarse. ¿Qué pasa? Que jode que una persona haciendo un vídeo gane el salario de una persona, un salario interprofesional de este país, de un mes. Jode, jode. Es que al final, al final que es un trabajo. Si yo me saqué la carrera de diseño pensando, es que de aquí no me sacan. O sea, un robot no va a saber diseñar. Pues bueno, ahora los robots pintan. Claro, es que... Entonces, al final dices... Y aparte, uy, me escucho con eco, eco, eco. Déjame te escucho. Ay, ¿qué pasa? Gracias. Es que los técnicos son... Los técnicos son... Son muy bajos. Gracias, Aleix. Pero sí, aparte, pasas muchísimas horas en redes. Y al final es redacción, es editar, ¿no? Es idear. O sea, son como muchos curros a la vez. Y luego toda la fase de después, ¿no? Una vez ya se ha subido el contenido, contestar a esa gente, responder. Hay un feedback. Entonces, es como que nunca acaba... Hay gente que no sabe que hay un trabajo que se llama community manager, que se dedican a contestar gente. Yo esto lo hago, hago esto y edito, creo, hago de todo. ¿Me entiendes? Claro, lo hacen claro. Un montón. Esto va así. Pero bueno, hay gente que aún no lo acepta y tal. Pero yo, por ejemplo, trabajo, trabajo, me lo considero. Hoy en día sí. A lo mejor en un mes digo, pues me va más y a tomar por culo. Y digo, ya no es mi trabajo. Pero depende. ¿Te haces un horario? ¿O sobre la marcha? Sobre la marcha. Yo estoy bastante que... Lo que venga, vendrá. Yo estoy organizado, estoy poco. Que, por cierto, recupero esto que lo hemos hablado antes de empezar el podcast y es que te hemos preguntado de dónde sale tu acento. Ay, es verdad, sí. Porque, a ver, ¿de dónde eres? Cuéntanos. A ver, yo estoy cerca de Tarragona. Vale. Es decir, Cataluña. Sí, Cataluña. Yo estoy aquí en Barcelona por estudio. Sí. Entonces, yo tengo... No sé si tengo gente allí en Andalucía. ¿Qué pasa? Que yo no tengo familia casi. Yo tengo mi madre y mi padre. No es porque les haya pasado nada. No me pongan ahí cara a pena. Es porque yo tengo a mi madre y mi hermana. No, mi hermana también la tengo. Pero tengo a mi padre y a mi madre. Mi padre no tiene hermanos. Mi madre tiene dos hermanos que no tienen niños. No tengo primos. ¿No tienes ningún primo? Ni uno. Y mejores, porque yo los niños no los soporto. Yo los niños no los soporto. Un saludo a los tíos de mi familia. Un besito a los niños. Un besito. Pero portaros bien y callarse en los aviones. Y en los trenes. Y en el coche. En todos lados. Que les pongan una cremallera. No, pero vaya que no tengo familia. Y en Andalucía tampoco. Entonces, yo con la Paca, que es una amiga mía muy hija de la gran puta. ¿Se llama Paca? No. Se llama Laura Medina Hernández. Coñido. Bueno, Paca. Pues Paca, yo la llamé desde sexto de primaria, que hablamos así. Yo le dije Paca porque... No sé por qué llamé Paca. Y a partir de ahí le llamo Paca. Y hablamos así siempre. Y se me enganchó. Ahora la llegada ya tenía aquí y nos estamos discutiendo a base de hostia. Vamos, así me cago un poco. Y ella también habla así. Ella también habla así. O sea, vosotros sacaseis este acento y dijisteis, ahora es mío. Sí. ¿Y tus padres les parece bien? Sí. Es que mi madre también tiene una amiga que se llama Paki. La Paki. Un saludo a Paki. Por fin diciendo un saludo a Paki. Y es una Paki real. Es que Pabla sí me está diciendo Paki. Sí, es algo muy lequilla. La Paki existe. Y la Paki también habla así. Que muchas veces a mi madre yo la escuchaba cuando hablaban. Es que he dejado las bragas, tendía. Y claro, ahora me ha llovido y ahora están mojadas. Y yo también se me pegaba algo. Claro, y tú con la libreta, ¿no? Bueno, o sea, qué fuerte. O sea, Lola Flores aquí ahora mismo. Solo puedo pensar en el anuncio del acento. Esto del flamenco, vamos. Pero sí, sí. Esto podría decir que... Y esto los andaluces lo llevan bien, como... Ahora, es que la gente se piensa que yo soy de Sevilla. Claro, claro. No, no, yo lo pensaba. La gente se piensa que soy de Sevilla. Entonces, cuando me ven en Barcelona, dicen, no, ¿qué haces aquí de vacaciones? Y digo, ¿de vacaciones? ¿Qué coño? Estoy estudiando. Hasta el mismísimo de estudiar, pero estoy estudiando. Qué fuerte me parece. Cuando vean mis amigos andaluces, porque, bueno, yo en el Erasmus conocía a mucha gente de allí. Cuando vean mis amigos andaluces este episodio... Yo no voy a decir nada. A ver qué me dicen cuando se den cuenta que esta persona no es andaluz. Que se ha colado. Sí, pues a mí es que, Marzal, yo creo que esto, bueno, lo explicaste, ¿no? En TikTok. Entonces, me sonaba, pero ahora te escuchaba hablar y digo, no, esto me habré confundido con otra persona. Seguro que es andaluz. Hombre, es que yo ahora mismo te hablo catalán y tú te quedas normal. Tú dices, este no es Marzal. A ver. ¿Puedes hacer una prueba? Decidme una frase. Una frase. Hoy estoy aquí... En este maravilloso podcast. Voy a esticar aquí en aquel maravilloso podcast. ¡Es otra persona! Ahora mismo, en Spotify, se han pensado que ha salido otra persona. Ha salido un catalán debajo de la mesa. Porque aquí los catalanes se esconden. Aquí estoy yo, ¿lo ves? Y la gente se queda loca. Se quedan locos. Esto da para otro. O sea, es que... Es que ahora mismo solo podría hablar de esto. Voy a volver. Puedes venir otro día hablando solo en catalán y así los de Spotify se van a volver locos. Hostia. Qué fuerte. Hostia, ¿verdad? Claro. Pero es que la gente no se lo espera. Claro. A mí me pasaba que... Eso, a mí se me pegan muchísimo los acentos, ¿no? No sé, tengo facilidad. Y tuve un novio italiano. Hoy Italia. Hoy Italia. Hoy Italia. Hoy, hoy, hoy Italia. Hoy Italia. Hoy no, hoy, no. Hoy no, hoy no. Hoy no, hoy no, hoy no. Hoy no, hoy no. Pa' bien y pa' mal. Entonces, claro. Pues obviamente era italiano y tenía acento italiano. Y mis amigas, recuerdo que estaban hasta el coño y me decían, Sara, deja de mentir. No eres italiana. O sea, habla. Bueno, es que esa persona siempre intentando ser otra. Sí, ser otra. Es que tu novio tiene napia. Sí, 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 obviamente. Y pelo largo y fumaba porros, como cualquier italiano. Es que los italianos tienen napia gorda. Sí. Y qué pasa, que si tienen la rama gorda, imagínate el tronco. Entonces, claro. No digas cómo estaba. No lo vi venir. 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 Fuera del poca no lo diste. Empezamos con la napia y hemos ido bajando. Hombre, hombre, las proporciones. Voy a beber agua. Muy bien. Bebe, bebe. Idrándate. Increíble. Bueno, pues seguimos ya, después cerramos este episodio de acentos y seguimos hablando de las redes. Pero vaya que hablaremos otro día de este maravilloso acento. Yo quería seguir preguntándoos sobre redes sociales así a lo grande. Estamos como yendo de tema a tema. Bueno. Bueno, quería preguntaros cuál es vuestra aplicación favorita y cuál es la que más odiáis. Venga. Dinos, Marshal. A ver. A mí la más favorita, yo podría decir que... Uy. Tito. Tito. ¿Quién lo iba a decir? No se podía saber. Yo no te iba a decir Messenger. Pero Tiki Toque. Ahora, la que más odio, Tiki Toque. Claro. Claro. Es que me gusta, pero tú cuelga un vídeo, un día, yo qué sé. A lo que hago un vídeo con la vaca un día, se le ve un poco la barriga porque espera, no lleva un toro y me lo borran. Por desnudo sexual. Es muy fuerte esto. ¿Te borran ese por desnudo sexual? Claro. Depende de quién. Ellos deciden. Ellos les traen el mismísimo, chirri. Yo recuerdo que una vez estaba hablando con un chico por Bumble, creo que es una aplicación de ligoteo. Sí. No sé. Bumble, hola, estamos aquí. Bueno, esta persona. Está superando. ¿Estás superando? Sí, sí, superadísimo. Espérate. No, yo un saludo a los de Bumble, que estamos aquí. Ya lo italiano. Queremos dinero. Ya lo italiano. Y me contó que era moderador de TikTok. Anda, guapa. Y me enseñó, y claro, o sea, es la gente que decide que no se sube y que se sube. Son los dictadores de... Son los dictadores. Claro, es que primero hay un filtro que es una máquina. Y esta máquina te borra o te deja el vídeo, que es cuando está en revisión. Cuando tú dices, no, este vídeo se ha borrado por error, ahí entran ellos. Claro. Pero este primer filtro de la máquina es la que falla normalmente. Claro, no me imagino allí todas las personas mirando todo el contenido de Twitter. Tú imagínate. Ha llegado a un nivel de pesadero. Es que claro. Eh, Sara, ¿tú cuál odiaste y cuál...? Tía, pues yo adoro la aplicación del Mercadona. Se nota que esta persona vive independizada. No, no. Sí, claro, tú no estás independizada, tú estás independizada. Mira cómo me lo restriega. Sí. Creo que está muy caro Mercadona, eh. Está muy caro. Ya, son siete euros de envío, eh. Vaya. No, pero es que ya está caro todo, el Mercadona está tocado, eh. Bueno, si es que... Ha comprado online. Ha comprado online. Sí, claro, pues eso es increíble. Ah, coño moreno. La aplicación del Mercadona no me están pagando, eh. Y es muy guay porque cuando suben los pisos, no suben ellos con el carro, sino que tienen un robot de tres patas que sube cada escalón y se va escuchando como... ¿En serio? Eso es verdad. Tienes que comprar en Mercadona solo para ver ese robot. ¿Y por qué no vas andando al súper? Tía, porque vivo en el centro de Barcelona, no hay ningún súper. Eso del robot es verdad, lo del robot es verdad. Que es verdad que lo he visto yo con mis propios ojos. Que es como un perro que vendía en el mercadillo, que... ¡Au, au, au! Y vas tú en la escalera. Le falta eso, pero sí. Con la bolsa para arriba también. Tú haz una compra en Mercadona y luego me lo envías. Verás, vas a flipar. Bueno, Mercadona, aquí pagando. Bueno, sí, pagando. No voy a decir más. Y luego, una aplicación que creo que nos ha ayudado muchísimo a las chicas es las de la regla. Sí, ahora ya ven incorporadas muchas veces en el móvil, pero sí, esas van muy bien. Sí. Yo no puedo opinar. Pues sí, 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 es verdad. Y luego, la peor... La peor. Diría que es, sé que es una empresa española, creo, me lo estoy inventando, Birrial. Birrial. Yo no la tengo, Birrial, ¿eh? No. Me echaste la peor. Lo está apretando. Sara, te la descargaste el otro día porque me seguiste. O sea, deja de mentir. Ula, Paula. Ula, Paula. ¿Qué te pasa con esta aplicación? He de decir que a mí también me está agotando. Sí, porque... Además, siempre me sale en los momentos en los que no estoy haciendo nada. Eso es lo que me da rabia. La gente debe pensar que mi vida es aburridísima. Tienes una presión al final. Sí, porque no subes nada, ¿eh? No. Es que paso. Veo la notificación y hago, es que por favor, basta ya. Y luego, cuando estoy con gente, es que tampoco me apetece porque es como, ¿a quién eres tú para mandarme? A mí no me manda ni Dios. Yo subo el story cuando yo... Ya. Ahora TikTok ha hecho un berría. ¿No lo está bien? Es muy fuerte. TikTok Now. TikTok Now. Anda que son creativos con el nombre. Lo mismísimo, se lo han copiado, ¿eh? Bueno, TikTok tiene todo. Stories. Yo recuerdo que los stories venían de una cosa que se llamaba Snapchat. Es verdad. Porque... Y... Lo utilizan los guiri. Sí, eso iba a decir. Lo utilizan los del norte. Yo Snapchat la utilicé muchísimo. En el... ¿Nos gustan o...? O lo del norte. Nos gustan. Un dios griego. Un dios nórdico. Un dios nórdico. Sí. Me ha encantado eso, sobre todo. Por lo de dios griego. Y la relación... Dios griego para arriba. Grecia. Grecia abajo. Grecia está para el lado. Es verdad. Es que soy geógrafo, pero tampoco para tanto. Es verdad. Un dios geógrafo. Bueno, vamos, vamos bien. Me gusta que estuviera sacada. Les diremos a otros profesores, ¿eh? Chapo. Bueno. Tengo una arquitecta de profesora. No voy a destinarla. Porque me estupendo el olor a un puto. Ay, qué asco. Pero podemos seguir hablando de las redes, porque los profesores luego escuchan todo esto y me cargan. Claro, claro. Cargan. Ay, ojalá. Bueno. Uf, qué suerte. Target así de gente más alta. Por favor. No nos interesa. Bien, pues... Que tú no vas a opinar, ¿no? Sí, yo voy a opinar. Ah, vale. A mí, yo creo que a día de hoy la aplicación que más me gusta quizás es TikTok. O la que más me gusta o la que más uso. Y la que menos, por Dios, lo siento, Whatsapp. O sea, es que... Porque no tienes con nadie con quien hablar. Al contrario. O sea, es que hoy en día, no sé si os acordáis, porque sois muy jóvenes, ¿vale? Pero yo utilizo el Messenger, entonces... En el Messenger... Parece cualquier abuela. O sea, tú decías, hola, ¿qué tal? Y hablar en chat era como... Distraerse. Distraerse, ¿vale? Era como, voy a hablar un ratito, media hora, y era como... Era la... O sea, el... Era el pasatiempo. Era un rato. Entonces, decías, hola, ¿qué tal? Te pasaba, bueno, un zumbido, te enviabas cuatro fotos de... Zumbido, esto, guarro, ¿eh? Zumbido, guarro. Claro, sí, con 12 años. El zumbido, Marshal, antes era... Sí, con 12 años, te enviabas zumbidos, amigos. Bueno, amigos de los 90, vosotros sabéis lo que es un zumbido. El caso es que tú luego cerrabas la conversación. Los... Mira, ¿ves? Aleix, es que el técnico también es de mi quinta y sabe lo que es. Bien, el caso es que tú cerrabas... Esta persona me acaba de decir. Eso le he hecho. Bien, cerrabas la conversación, decías, buenas noches o buena tarda, me voy a comer un chocapí. Y ya está, se cerraba la conversación. Pero ahora, con WhatsApp, estás en constante conexión. O sea, no puedes salir de ahí. Pero tú, el Messenger, no puedes hacer esto. Oye, oye, está sacando el móvil para los de Spotify. Cuidado que no se vea ningún... Cuidado la galería de fotos. A ver qué se lo envío yo esta mañana. Espérate, ¿eh? A ver... A ver que no se escuche nada, cosino. Claro. Es que es esto de la paca, ¿eh? La paca debería estar aquí, yo creo. Ya, totalmente. Ah, tú, el Messenger no podía hacer esto. Este es el pequeñín que le he enviado esta mañana, el peor mañanero. Ah, era, es tuyo. Es un pedo mañanero tuyo. Bueno, tengo otro. Yo lo voy a escuchar y otro pongo, mira. Este es más... Uy, que te ha escapado. Pero tú, el Messenger no puede hacer... Los zumbidos no eran estos. Bueno, esto... Esto es un zumbón. No puedo con esta persona, de verdad. Un zumbón. Está sobrepasando los límites mentales de Paula. Mira, pues... No, no, la verdad que eso no lo podía hacer, pero... Pues, pues, joder, pues por eso mismo. Tú imagínate, ya lo que me faltaba, escuchar los pedos de la gente. Mira, o sea, no. Hombre, pues maravilloso. Tengo un pedo, hay felicidad. Ahora ya lo leo. No, la verdad es que algo más gracioso que un pedo, pocas cosas hay, ¿eh? Ante eso no... Eso lo dijeron estirando el chicle. Ante eso no puedes hacer nada. Nada va a hacer más risa que... Vale. Bien, el caso. Pues eso, WhatsApp. Es la que más odio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Seguimos. Seguimos. Pues nada, volviendo a redes, ¿tenéis algún momento de tierra? Porque claro, los móviles los queremos muchísimo y nos encantan. Y más a él que lo tiene metido entre los huevos. Pero ¿algún momento habéis tenido un momento de tierra? Trágame por el móvil del palo que tus padres... Les estoy enseñando algo a tus padres. A mí me ha pasado alguna vez de estar enseñando alguna ilustración que he hecho a mis padres con el móvil y de repente, pues claro, ellos siguen haciendo slide cuando no tienen que hacer slide. Y se escapan cosas. Pues yo creo que no, ¿eh? Slide, yo lo digo por si acaso, mover a la derecha o a la izquierda. Es que... Es que la vieja. Ella es la Wikipedia. Es que... Es que... Igual nos pasamos de modernos. Pues yo creo que no, ¿eh? No. A mí me ha pasado lo de enviar un pantallazo sin querer, pero eso ha sido yo misma. Una vez, una chica de mi clase se equivocó y mandó un nude al grupo de la clase. Esto se ha comentado. Te lo he comentado alguna vez, ¿no? Sí, fuerte esto, ¿eh? Pero ahora como estoy tomando un mensaje... Sí, pero esto me sentía y no lo hacía. Y que es bastante reciente. Y yo no sé si os acordáis, pero es que... Ahora ya hace muchos años, pero es que antes tampoco se podían enviar notas de voz por WhatsApp. O sea, que esto, no sé si estáis contentos. A mí no me suena. Sí, sí, muy al principio, WhatsApp no se podían enviar notas de voz. Pero es una cagada el tema de las eliminaciones, porque pone eliminar para ti o eliminar para todos. Como le des a eliminar para ti, ese mensaje se queda para siempre. Es toda miedo, sí, es verdad. Es lo peor que te puede pasar realmente. Es una putada. Es una putada. El otro día justo, Paul, nuestro productor, le quería enviar un mensaje que era una amiga suya, que era un perro vestido de lechuga. Y se equivocó y se lo mandó a su vecino, el cual no conoce de nada. Pobrecito. Y le dio a eliminar y lo eliminó para él, creo. Es verdad, un beso para Paul. Todos tomo, Paul. Todos tomo. Vaya que sí. Todos tomo, Paul. Ay, pero bueno. Y bueno, pues vamos a seguir hablando, ¿no? Sí, quiero dar un poco de salseo de tú como persona, ya que has venido aquí. Y es que, ¿alguna vez te han reconocido por la calle y ha sido momento de no sé qué decirte? Sí, porque le has dicho que no eres muy social. Claro. No, no, yo me he reconocido por la calle, pero cuando me reconocen yo, es como que yo no le puedo decir, no te voy a hacer una foto, pero yo me hago, soy majo. ¿Y tú qué les dices? Pues yo les digo, hoy sí, claro. Ah, vale. Vale, te digo. Marzal, Marzal, qué fuerte, qué bajito eres. Tía de puta. Pues ven aquí, quiero una foto. Es que muchas veces lo que pasa es que mucha gente me dice, ¿eres tú el de TikTok? Y se quedan así. Y yo, sí soy yo. Y se quedan así. Así. Y les digo. Está poniendo. Y les digo, ¿quieres una foto? Y dicen, sí. Y les digo, dame el móvil porque es que te tiembla la mano y te va a hacer una foto como la hace mi abuela. Y la hago yo, con el selfie. Normalmente la hago yo porque es que la gente se pone a temblar de los nervios. Ay, qué fuerte. Esto, ¿eh? Sí. Entonces la hago yo la foto normalmente. Vale, vale. Pero sí, sí. Pero no les digo, no, que es que no me gusta la gente irse de aquí. No, no. Es que a mí me pasó una vez, porque a ver, que no nos conocen ni en nuestra casa, ¿no? Pero una vez me pasó que estaba yendo a mi pueblo en un tren y estaba en el andén, ¿no? Y de repente veo que una chica está a distancia así. Una distancia súper cerca. Claro. Y yo no sé si es que tengo la bragueta abierta, pero claro, no pensé que nadie podía pensar que me conoce, ¿no? O un... Exacto, ahí está. Y me vino, se me queda así y me dice, ¿eres Sara? Y yo, ¿será de mi cole o de algún lado? Y yo, sí. Me dice, ¿eresa del podcast? Y claro, yo súper vergonzosa y yo, sí. Y nos quedamos las dos mirando hacia el andén hasta que llegó el metro. Sara, ¿quieres una foto? Y la chica, no. Y las dos así. Claro, pues a mí esto me pasa en el metro, pero yo reconozco cuando la gente me reconoce. Yo cuando voy con gente de la universidad me dicen, Marta, te han reconocido ese grupo. Yo digo, ya lo sé. Porque ya con la experiencia se te ponen aquí los ojos y tú ya ves que la gente, cuando tú te cruzas con alguien, la gente se te queda así mirando. Y dice, este es más reconocido. Luego que vengan a pedirte una foto o algo, es diferente. Pero luego por instante dicen, te he visto en el metro, te he visto en la uni. Y yo, yo, ya lo sé. Pero eso da mucho mal rollo. En plan, saber que te han visto cuando tú no quieres que se... Por ejemplo, yo el otro día fui a ver La oreja de Van Gogh. Y yo estaba gritando a muerte, por eso esperaba, con la carita empapada, ¿no? Y... Gran hit. Y de repente, al día siguiente me escriben en plan, te he visto. Y yo, ostras. Que estaba con coma etílico yo casi. O sea, no quiero... También es verdad, Sara. Da miedo, ¿no? Se he reconocido todo el rato. También es verdad, Sara. Sara, que yo creo que lo que pasa es que Sara tiene un... O sea, tu apariencia física, ¿no? La mecha rosa, el pelo... Bueno, eres más... Yo creo que destacas más entre la gente. Entonces, yo creo que es más fácil también quedarse contigo. Muchas gracias, Paula. Yo, a diferencia, soy típica mujer blanca heteronormativa. Entonces, creo que es como más difícil igual... Me puedo camuflar entre la gente. No sé. Bueno. A ti, por eso, Marsal, te da miedo esto de que te digan, te he visto. A mí no me molesta. No. Y no sé ni en ningún momento de Tierra Trágame, con ningún fan. Incómodo, así. No, no. Qué bien. Qué increíble. Llegan los fans y dicen, hola, chocho. Yo hablo con ellos normal y corriente, como estoy en la red. Entonces, no hay ningún momento... Ay, qué vergüenza. Claro. No lo hay. Yo creo que a veces he quedado con alguna persona, así de ligoteo, y me han pedido una foto y esta persona se ha quedado así. Así se han quedado, ¿sabes? Claro. Claro. Y la otra persona alucinando, ¿no? Claro. Sí, sí. O es que alguna vez ha pasado que has tenido una... ¿Alguna vez has tenido una cita? La chica, o sea, ha sido tomar un café y que te digan... La chica está, ¿tú eres de TikTok? Y yo, sí. ¿Y qué quieres? Así, la pobrecita. Luego me senté y me vino a pedir una foto, la pobrecita. Ay, qué maja. Pero sí, 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 y tanto. Y teniendo citas, como has comentado, ¿la persona con la que has tenido la cita te conocía de TikTok o no...? Algunos sí y algunos no. Vale. Algunas personas sí, algunas personas no. Depende. Claro, pero eso no te da mal rollo de que no sabes si es porque les estás gustando... ¿Sabes qué pasa? Que yo, en las redes, yo soy así. Ahora, yo, por ejemplo, con vosotras, si hablamos serio, yo así no voy a ser, yo voy a hablar serio. ¿Pero hablarás con acento? Puede ser. Depende, depende, depende. Pero vaya, que depende como sea. Entonces la gente dice, es que a lo mejor es como un TikTok, pero realmente no lo soy. ¿Sabes? Entonces la gente es como, te conozco de TikTok, pero realmente no saben cómo es mi faceta verdadera. Bueno, verdadera. Como estoy normal, porque con los profes no hablo así porque me cruzan la cara. ¿Me entiendes? Entonces yo... A tu profesora de geografía, oye, chocho, no me pongas de ver, que me cago en todo. Me encanta porque dicen que te cruzan la cara, de repente los 60, ¿eh? Sí, 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 de repente con la regla, en plan, escribe con la derecha, hijo de puta. Adiós sin acento, somos todos fachas. Facha. En fin. Wow. Vale, pues ahora que has dicho esto de que, claro, realmente nadie es como es en las redes, ¿no? En las redes siempre muestras una faceta más divertida, en tu caso, que haces humor. Entonces, ¿tú crees que hay mucha diferencia entre el Marshall de TikTok y el Marshall de la vida real? Bueno, yo creo que hay diferencias, lo que realmente por dentro soy como un TikTok. Porque por dentro yo me río de mí mismo, ¿me entiendes? Pero cuando hay que... Esto es como la vida profesional. Tú en la vida profesional tienes que separar de la vida amorosa. Porque si no, un día que te haya ido mal con el italiano, vas a venir tú aquí y sosaina, no puedes. No puedes. Un saludo para todas las parejas que trabajáis juntos. Claro, eso te iba a decir. Hay días que para ti son una mierda y aún así te obligas a grabar o dices, hoy no, guapa. Como tengo el congelado, el refrigeration. Claro, aprovecho. Es que, Paola, hay que hacer eso, el refrigeration. Total. Ahora, han habido veces que yo estoy que he estado un poquito malamente y digo, oye, pues mira, voy a grabar un video y así me animo a mí mismo, ¿eh? También. Para hacerte gracia a ti mismo. Claro, está. Oye, qué increíble. O para desconectar, también. Sí, al final, todos tenemos malos días y si uno trabaja de cara al público o no es autónomo, tiene que trabajar, sí o sí, teniendo un mal día. Que lo digas, ¿eh? Y otra pregunta, así morbo, esta que a mí me gusta. ¿Se gana dinero en TikTok? ¿Da dinero? TikTok da dinero. Sí. Venga, Sara, ya estás entrando. Pero no da un suerdo en Escafé. Depende de todo. Depende de los comentarios, depende de toda la interacción de los vídeos que cuelgar día, todo. Es muy volátil. O sea, tú ahora mismo no te puedes decir, me voy a dedicar únicamente a Tik Tok. ¿Qué? No porque es que a lo mejor un mes te va muy bien y otro mes no te va tan bien. Claro. Pero esto es como todo, ¿eh? Realmente es como todo. Pero es muy volátil aún. Es que yo flipé porque el otro día estábamos con una chica que tiene un millón y le dije, ¿ganas dinero? Y me dijo, no. Es que hay tanta gente que o eres una persona súper famosa que tiene muchos millones o aunque tengas un millón de personas. Es que yo pienso, ¿un millón de personas? Eso antes en YouTube era como tener... ¿Eras Dios? Vale. Sí, sí. En cambio no... Sí, que se sacaba dinero siempre, pero de las... De la publicidad. De la publicidad. Sí. Eso sí. No, pero Tik Tok en sí, a mí, no sé, depende de quién, cómo tiene esa chica, pero a mí me da dinero. Tik Tok, replicación, Tik Tok, sí. Ahora ya depende de allí, cómo vaya, cómo no vaya, bien, bien mejor, mejor no. Dependerme. Claro. Esto depende. Igual que las marcas, hay un mes que muchas marcas, luego el otro más que menos más, poco más. Claro, habrá meses, ¿no? Por ejemplo, en verano igual, si no hay... Claro, porque como todo lo de marketing está cerrado en verano, porque en agosto España... España no está en agosto, Spain is not here, en agosto. Entonces, pues claro, no estemos en mucha costa. En agosto los influencers no comen. No. En agosto los influencers no hacemos un platito de macarrones y ya está. Todo bien. Hacen las fotosíntesis, todos juntos. Así. Pobre. Hombre. Pues vamos a ir ya con dinámicas, ¿no? Sí. ¿Te parece? Sí, vamos a ir. Vale, pues te hemos preparado una dinámica de qué preferirías. Sí, siempre cerramos así el podcast con alguna dinámica. Venga. ¿Qué hará que dices eso? ¿Te acuerdas de quién era quién? Zara y Paula. ¡Olé! Muy bien. Hombre, hombre. Lo ha dicho bien. Lo ha dicho bien. Vale, pues hacemos ahí una, Paula. Venga. Vale, ¿qué preferirías? Ay, espera, que esta está cortada. Vale, ¿qué preferirías? ¿Que cada vez que recibes un WhatsApp tu móvil lo lea en voz alta o solo poder usar el móvil una hora? Utilizar móvil una hora. Hay WhatsApp... Es que hay WhatsApp. Tontorrones, ¿no? Hay WhatsApp que WhatsApp, ¿eh? Es que es la aplicación más peligrosa y más chunga, ya os lo digo yo. Lo dice mamá. Pero... Vaya mamá. Pero WhatsApp... Hijos de puta. Pero WhatsApp, WhatsApp, no. WhatsApp no puede... No. No se puede leer. Y estarán mucho, mucho menos en Instagram. Pero no. Una hora. Me hago monje y más una hora. Ya está que no pago impuestos siendo monje. Haciendo todos los vídeos en una hora. Haciendo nevera. Hombre, el refrigeré. El refrigeré. O sea, si algo hemos aprendido y sacamos de conclusión es que nuevos creadores de contenido, el refrigeré. Sí, sí, total. El refrigeré. Tú, Paula. Vamos a ver. ¿Qué prefieres? ¿Que tus padres lean todos tus WhatsApps o que tu jefe vea tu galería? En este caso, tu profesora de geología. Ah, que vea mi galería. Que se asuste. ¡Que se asuste! Que se traume. Me da igual que la vea. Total. Ya ves tú. Que sepa quién soy. Hasta ver qué tiene ella. Así no creo ni que la sepa abrir. La galería. Porque la chica ya... En la chiquita. Un saludo para la profesora de geología. Un saludo no. Nada pa' ti. Nada. Espero que sus hijas no sean fans del podcast. Ostras. Si son fans, una foto... Un cinco. Una foto, un cinco. ¿Qué prefieres? ¿Nunca más? ¿Tener móvil o tener insomnio para siempre? Ya lo tengo. Así que... Un poquito más. No pasa nada. Otra cosa que hay en todos los influencers, ¿eh? Insomnio. Ninguno duerme. Tanto rato estás con la pantalla. Es que cuesta. Lo que pasa es que yo me mando muy temprano. Porque empiezo clases muy temprano. Ahora duermo como un bebé. Vamos. Duermo o como duermo. Vamos. Claro, porque han empezado las clases. También es verdad. Recordemos que esa persona es del 2003. Es que yo aún sigo sin... Demo y tres. Que la gente me pone más años, ¿eh? ¿Te ponen más años? Sí. 23 o por ahí. ¿23? Igual. Vale. 23 años. Yo no tengo pata de gallo aún. 23. No, no. Es que es bastante. Es que es fuerte. O sea, yo con 19 años... Ah, también te digo. ¿Qué está batiendo? Nada. Es que me entiendo muchísimo. Pero es que también te digo, hoy en día los de primero la ESO tienen un bigote. Bueno, eso lo hemos hablado una vez, los niños de la ESO. Se están hormonando muchísimo esta gente y yo no sé qué está pasando. ¿Cómo lo hacen los padres hoy en día? No sé si meten algo así que no lo tienen que meter, pero vamos que es una cosa horrorosa, ¿eh? Son guapísimos y como muy mayores todos. Sí, todos muy maduros. O sea, mi hermana tiene 18 años y se me he pegado unas charlas. Me dice, Sara, no se dice así, se dice asá. Y yo, bueno, pues nada. Una niña. Una niña. Una reverde. Una niña. Madre mía. Y creo que es la última. No, no. ¿Hay alguna más? Sí, es que se me han cortado. Ay, sí. ¿Qué preferirías? ¿Fama o dinero? Fama. El técnico ha dicho que dinero. Vaya, yo lo tengo clarísimo. Yo fama, porque con la fama ganas dinero. Con la fama ganas dinero. Yo prefiero el dinero sin la fama. Es que lo de la fama lo llevas bien. Tienes un público yo creo que bastante majo, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, es que yo si hay algún hate, hate, algún hate, me lo paso por donde tengo el Bobby. Si no te afecta el hate. Bueno, me afecta. Cuando te dicen algo malo, cuando te hacen alguna cosilla mala, es porque tienen envidia. Lo tengo yo, vamos. Pero lo tengo yo sabido, ¿eh? Y de hecho lo tengo sabidísimo. Yo vengo de un pueblo de 2.000 habitantes. Tú me vas a decir, a mí me va a venir a criticar. Si es allí en el pueblo, no vea lo que hay. He sobrevivido en el pueblo. Pues ya, claro. La gente está curtivísimo. En la ciudad a lo mejor no, porque claro, como no conoce a nadie, pero en el pueblo tú conoces todo el mundo, sabes lo lío de todo el mundo. Y realmente ves que si te critican es porque algo bien haces. Claro. Porque yo a mí me te critico, oye, porque es que yo quiero los morros que tú tienes. Yo quiero el italiano que tú tenés. Hombre, que si lo quería. Entonces, luego hablamos del tronco. Si me dices los nombres de los tiktokers en la lista negra. Luego lo hacen. Vale. Off the road con esto. Luego te lo digo. O sea, ahora tenemos, te informo que entonces tenemos mucha gente envidiosa siguiéndonos, Sí, debe ser eso, que nos envidian mucho. No, que va, sí tenemos un buen fan. Pero hablando de fama y dinero, una vez una persona me dijo, y yo no había caído, que vive mucho mejor la gente que tiene dinero, pero no fama, que los que tienen fama y dinero. Totalmente, los famosos, es que es, o sea, tú al final, qué horror no poder disfrutar de tu dinero porque estás todo el rato siendo fotografiado por paparazzi. ¿Cómo están todos los de Disney Channel? Fatal. Fatal. Drogadictos. Drogadictos perdidos. Bueno, en verdad. Mira cómo está Justin Bieber, Demi Lovato, toda esta gente. Pues con media cara paralizada. Justi no vive, está. No se va a dar una percieta. Justi no vive. Justi no vive. No. No me quiero reír. Justi no triste. Justi. Pobrecito. Bien, nos quedan cinco minutos de podcast. Es que vamos con la última... Sí, con la última dinámica. Venga, sí. Vale, hemos hecho un fuck, marry, kill, en español, follar, matar, casarte. A mí en español. De... Joder, se me van las palabras. De tiktokers. Un poquito. De tu salsa. Vale. También te digo, yo de tiktok me sé poco. No, no, eso te los vas a saber. Sí, he puesto los más famosos. Vale. Porque hay muchos de muy guays, pero para como el público es así, como diría Pitbull International World. Un poco controvertidos, yo diría, más que guays. Sí. Hijo de... No, no, digo que hay muchos de guays, pero que así, todo el mundo esto los conoce. Fuck, marry, kill. Naim Darrechi. Twin Melody. Vale. O Lucía Bellido. Mato al Naim. Bueno, no se lo ha pensado. Un saludo, Naim. Mato al Naim. Tampoco te flipes de más. A Naim le matamos. A Naim le matamos. Es que Naim... A ver, ¿eh? Sí, se hace... Otro día. Y ahora me queda, ¿con quién me caso y con quién beso? Piensa que es... O tiki tiki. La Twin Melody tienes dos. Pues me casto con ella, así eres dos dobles. Y la Lucía Bellido la beso. Es más que besar. Ah, tiki tiki. Es zumbido. Pues a la Lucía tiki tiki, Lucía, cariño mío de mi corazón. Muy bien. La Lucía es muy maja. Es maja. Maja. Pues nada, un saludo a ella. La Lucía es maja. ¿Quieres hacer tú la última? No, dile tú porque creo que hay gente que no sé cómo pronunciar el segundo. Lola Lolita. Lola Lolaita. Ah, Lola Lolaita. No, Lola Lolita, pero yo le digo Lola Lolaita. Lola Lolaita. Carla Flila. Flila, creo que es. Sí. Carla Butterfly o Jorge Zairus. Jorge Zairus. Pues mira, yo creo que mató a Jorge Zairus. Matando a los hombres como si no hubiese matado. Como nos gusta en este podcast. Y luego la Carla. La Carla, yo me gasto con la Carla. Y tiki tiki, ¿quién era la otra? Lola Lolita. La Lola Lolita. Uy, el Iberqui, como se te va a poner, el Iberqui. Tiene Rick. Ah, sí, el otro chico. Bueno, claro, es que yo a esta gente a veces me salen, ¿sabes? El algoritmo es como que a veces se entrena y de repente el otro día me salió, no sé cómo acabé en TikTok católico. Me salió. Pero es que leí comentarios y estaba todo lleno de gente. ¿Qué hago aquí? No es como... Sí, sí. Buah, quería hablar de algoritmos. Era un concierto. Pero se nos acaba el tiempo. ¿Qué es lo que os sale a vosotros así súper rápido? Bueno. A mí me sale todo, ¿eh? De todo. A mí me sale de... Vamos. Cuando digo todo, todo. Es que a mí me pasó que empecé a ver, me empezaron a salir vídeos de estos de gente que ha tenido una enfermedad o que le ha pasado algo y se recuperan. Y claro, a mí eso me daba la vida. O sea, como increíble, es el ser humano. Y de repente mi algoritmo todo el rato es gente enferma. ¡Ostras! Uy, qué miedo me das. Tienes que entrenarlo. Tienes que te enseñe otras cosas. O sea, si yo una vez empecé a ver así gente guapísima y ahora entras en mi TikTok y a ver, por una parte dices, qué guapos todos, obviamente. Ahí estoy yo. Y claro, te pasan dos cosas. Una que te deprimes un poco porque dices, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Yo no soy tan guapa. Y luego te arreglas la vista, obviamente. Hombre, vamos a ver. No, pero me sale contenido muy random, la verdad. No, es que a mí me sale de todo. A mí me sale en baile, luego guiri, luego para atrás, para arriba, para abajo, para abajo. Un lío, un lío que esto debe estar mismísimo. De TikTok también. Uff, qué fuerte. Vaya. Pues nada, hay que ir cerrando, ¿no? Hay que ir cerrando, sí, sí. ¿Me comentan? Sí. Marcial, muchas gracias por venir aquí, de verdad. Esperamos que te lo hayas pasado súper bien. Perfectamente. Ha sido maravilloso esto, de verdad. Para nada has sido obligado a venir. A mí no me han obligado. Ya he venido más temprano de lo que tenía que venir. Es verdad. Esto nos ha dicho. Súper pronto esta persona ha venido. Muy bien. Se ha sentado, se ha puesto sus cascos, luego se los ha quitado. Sí, todo más flojo. Hay que cambiarlo, ¿eh? Producción, hay que cambiarlo. Así que nada, haz tu ristra. Sí, bueno, estamos los lunes en YouTube y los miércoles en Spotify. Los dos días siempre a las 5 de la tarde. Y nada, también nos podéis seguir en TikTok, en Es lo que hay, podcast. Así que nada, eso es todo. Muchas gracias de nuevo otra vez por venir aquí, Barçal. Gracias a ustedes. Haz un poquito de autobombo. Sí, de ti, habla de ti. ¿De qué? De lo que tú quieras. Ah, pues que me sigáis en mi Instagram, M-M-M-A-R-C-A-A-L. Habéis flipado. Habéis flipado. Vamos a poner un... Sí, vamos a poner... Y lo mismo en tiquitoque. Y ahí nos vemos, porque yo hago de todo. Yo soy como arguiñano, luego cocino, lo hago... Yo hago de todo. Yo explico tú cómo tirar ese pedo como el que me he tirado mañanero antes. Ahí, ¿cómo te explicas? Es que tengo una técnica que luego... Bueno, luego no te lo hacen, porque a lo mejor esto lo pedo hecho un poco. Pero te lo voy a explicar. Pero es que esto lo hago un poquito, me lo borran. Pero dejando... Esto para otro ponca. Pero dejando otro tema. Para el siguiente... Muy bien. Hablaremos de flatulencias. Increíble tema. Da para mucho. Hombre, que sí, da. Y bueno, pues gracias a BCN Radio Hub, a Lesh y a Cris. Os queremos mucho. Nuestra productora. Y nada, ya a tomar por culo. Que os den. Adiós. 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 Adiós.